Los candidatos a la Alcaldía de Quito reaccionan tras el anuncio presidencial de dotar a la capital de un metroférico y de ampliar el alcance del metro. Los candidatos hablan también de sus propuestas. El anuncio lo realizó el primer mandatario en medio de la sesión solemne por las fiestas de Quito. Vamos a crear el metroférico de Quito, que conectará la Carolina con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tabarela. Esta decisión causa reacciones inmediatas en los candidatos a la Alcaldía. Para Mauricio Pozo, candidato social cristiano, la propuesta puede ser viable, pero es necesario que exista un diálogo directo para conocer los alcances de este proyecto. Hay que retomar todo lo que nos permita a nosotros mejorar la viabilidad. Aquí lo de fondo es que se entienda que la variable tiempo es fundamental. ¿Cuánto se demora usted entre salir a su casa y llegar al sitio de trabajo? Cosa contraria, dice Pablo Dávalos, candidato por Pachacuti. Él afirma que es inviable la posibilidad de crear un metroférico. Eso no tiene ninguna sustentabilidad, no hay ningún tipo de proyecto que lo avale. Conocemos la existencia de un proyecto de la Universidad de San Francisco, pero proyectos como ese tienen que ser discutidos y tienen que ser inscritos al interior de un sistema integral de movilidad que la ciudad no lo tiene. Coinciden en afirmar que es necesario que este tipo de proyectos esperen para que se pueda coordinar con la nueva autoridad municipal, que se posesionará después de las elecciones de marzo. No se puede proponer un sistema como el de Metro Cable si no tenemos un sistema integral de movilidad. Si no hemos resuelto qué hacer con los más de 3.200 buses que tenemos en la ciudad, añadir un nuevo sistema a eso va a caotizar más la ciudad. Con voluntad, con un buen equipo de trabajo, con decisión política. Hay que tener la decisión para tomar las acciones que requiera la ciudad. Las autoridades públicas no están para calentar el asiento. Hay que tomar las decisiones que correspondan. Para eso son autoridades. Y eso es lo que requiere la ciudad. Pozo ratifica que existe una necesidad urgente para el próximo periodo, revisar el presupuesto municipal y el alcance de su tamaño burocrático. Termina siendo un municipio que no da los servicios de calidad, absolutamente obeso, ineficiente, y que asimismo no ha tenido representatividad nacional. Y con esto coincide el candidato por Pachacuti, que afirma necesario aplicar mecanismos de austeridad y priorizar proyectos de desarrollo. Queremos ofrecerle a la ciudad honestidad, transparencia, compromiso, y decirle que por Quito vamos a darlo todo. Los temas de basura, dotación de obras y mejoramiento de la situación del tránsito son los temas prioritarios. Son problemas que nos afectan a todos. El tema de la mala calidad de las vías, los problemas de empleo en la ciudad, todos son temas de todos los días. Y el alcalde tiene ahí, obviamente, una responsabilidad. Vamos a ayudar a generar empleo, vamos a darle seguridad y confianza y estabilidad económica a la ciudad de Quito. Son las reacciones de dos de los candidatos a la alcaldía de Quito tras los anuncios presidenciales. El pasado jueves, informó Javier Gallo.